Estamos aquí con Simón Oliveros para hablar del fentanilo y esta nueva droga que ataca al mundo, pero también a nuestro país y hasta en Chile. Simón, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿cómo están ustedes? Andréita, ¿cómo estáis? Y que además entiendo, Simón, que uno de los problemas que tiene esta droga, principalmente para expandirla, es lo fácil de hacerla. Exactamente. Y liguemoslo a lo que estábamos conversando, ¿cómo están? Buenos días. Esto nace como un analgésico, o sea, nace como un fin filantrópico. Un analgésico para, sobre todo los pacientes oncológicos, para alivianar el dolor, que significa, bueno, lo vimos ahí con la Claudia en su relato, que nos sirve para evidenciar esto. Bueno, nace este opioide, que es un derivado del opio, como la heroína, pero estamos hablando que es 50 veces más fuerte que la heroína. 50 veces. 100 veces más fuerte que la morfina. Y las dosis para que te mates son muy bajas. Con 2 gramos tú ya puedes morir. O sea, tiene un riesgo elevado de morir. Así de drástico. Y el tema es que esta es una droga que se llega y no tiene camino de retorno. Así de siempre. ¿Por lo adictiva que es? Por lo adictiva que es. Hay barrios en Estados Unidos, en Filadelfia, que son aldeas zombies. Y usted dice, bueno, ¿por qué? Ahí estamos viendo imágenes. Así quedan las personas por consumir fentanilo. Esas imágenes son reales, no son parte de una película, ni un documental. Y ven a esa persona que se estrella con un auto. Miren cómo son verdaderos zombies. Porque al ser un analgésico tan fuerte, te inhibe del dolor. O sea, tú te puedes cortar un brazo, literal, golpear la cabeza y no vas a sentir absolutamente nada. Eso no es una recreación, no es parte de una película. Es real, así queda una persona. Es con todas imágenes reales. Me parece de cualquier serie de las conocidas hoy en día. Claro. Es como el mismo nivel de devastación en la persona. Oye, perdón, ¿y estos barrios es para que dejara morir a la gente ahí porque no hay vuelta atrás? Sabes que llegan adictos de todo el mundo a ese lugar porque básicamente los dejan ahí. No hay ningún tipo de control ante ellos. Tienen droga barata. Terminan muriendo. Y pongan atención a la cifra. En Estados Unidos, el año pasado, murieron 100.000 personas por el uso de fentanilo. 100.000 personas. Estamos hablando de una pandemia universal y ahora se le suma un elemento que es tremendo, que tiene que ver con respecto a cómo los carteles mexicanos, Jalisco y Nueva Generación, Los Zeta, los hijos del Chapo Guzmán, se han adueñado de la elaboración y la confección de estas drogas sintéticas y sobre todo del fentanilo. Primero, dejan de depender de Colombia, ya no están financiando toda su actividad ilícita a través de la cocaína, sino a través del fentanilo y otras drogas y tienen el negocio directo. ¿Y por qué es peligroso para Chile? Porque se ha dicho, las policías lo han alertado, que una de las formas de llegar, quizás más largo, pero más fácil a Estados Unidos es a través del puerto de San Antonio. Entonces las policías están alertas. La DEA, que es el Departamento de Drogas de Estados Unidos, ya habló con la PDI. Hay que estar muy atentos porque si esta droga entra a Chile, es un camino sin retorno. Y la imagen que vimos usted es tremenda. ¿Les parece que veamos el reportaje que hemos preparado, que es bien elocuente? Cantantes como Prince murieron por el fentanilo. Demi Lovato estuvo a punto de morir por el fentanilo. Y el reportaje que hemos preparado da cuenta de esta tremenda droga, que es un peligro y una amenaza para Chile. Un policía de origen hispano de San Diego, California, revisó la parte trasera del vehículo de un sospechoso de tráfico de drogas. Entró en contacto con el polvo y sufrió una sobredosis y colapsó. Es una droga terrible que se va al sistema nervioso central. La persona puede fallecer por esta droga maldita. Hemos podido detectar a personas que ingresan drogas sintéticas para posteriormente ser comercializadas en Chile. El drama y los peligros de las drogas sintéticas conocidas en el mundo como la droga de los zombies y cómo los carteles mexicanos se han adueñado de este ilícito negocio en la siguiente crónica del Buenos Días a Todos. El 21 de abril de 2016, el cantante Prince apagó para siempre su música a raíz de una sobredosis de fentanilo. El reporte de su muerte constata que la causa fue una falla orgánica multisistémica debido a los intentos de resurrección tras un paro cardíaco sufrido. Tenía 57 años. A través de las redes sociales, una tía de la cantante Demi Lovato llevó tranquilidad a sus fanáticos informando sobre el estado de salud de la artista. Los doctores me dijeron que tenía 5 o 10 minutos y si no hubiera encontrado a mí, no estaría aquí. La ex chica Disney coqueteó con la muerte a causa del fentanilo, corría el año 2018 y sufrió una sobredosis, sufrió un ataque al corazón y tres derrames, un consumo excesivo que incluso le causó ceguera legal, es decir, no podrá volver a conducir. Pero, ¿qué es el fentanilo? La definición es un narcótico sintético que viene del opio, es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Con 2 milígramos tú podrías morir. El riesgo inminente de muerte en el fentanilo, que es una droga sintética más consumida, y por eso muere tanta gente en Estados Unidos o en Canadá, es por las consecuencias gravísimas de intoxicación, que básicamente un pario de garras purgatorios y las personas literalmente se mueren en la calle. Estas imágenes corresponden al denominado barrio zombie de Filadelfia. Los estragos del fentanilo son evidentes. Cuadras y cuadras de verdaderos muertos en vida en Kenkiston llegan adictos de todo el mundo a consumir y muchos otros, derechamente, a cavar su propia tumba. En Florida, un agente de policía se recupera tras haber estado a punto de morir por sobredosis. Kurnit Banik, a quien se ve en los videos visiblemente afectada, fue víctima del fentanilo. Una imagen que grafica lo poderoso de esta sustancia. Pese a que el oficial de policía llevaba guantes durante la confiscación de la droga, el polvo la hizo igualmente colapsar. Efectivamente lo que genera es un enlentecimiento psicomotriz, que es lo que se ve en la calle, como que la gente camina así como zombie, y efectivamente tiene un efecto anestésico que la gente no siente dolor. Por eso vemos videos que la persona azota en su cabeza contra un vidrio, por ejemplo, y no siente dolor, y la probabilidad de morir es altísima. Una droga sintética que hoy es manejada por los carteles mexicanos con todo lo que conlleva que los capos se adueñen de este ilícito mercado. El cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco y Nueva Generación, los capos de la droga en México, han encontrado un nuevo giro para su ilícito negocio. Por supuesto, a estas bandas no les interesa la vida, ellos son muy sanguinarios. Si alguien se desvía o no son leales al jefe del cartel, es hombre muerto. Entonces ellos buscan sus tentáculos en muchas partes. Tratan de meterse en la parte judicial, con las policías, con los políticos. Existe una sofisticada red de intermediarios que les permite buscar y adquirir precursores químicos menos regulados que aceleran la producción a manos de los narcos mexicanos. A eso se suma una intrincada red de captación de profesionales, químicos en su mayoría, que son coaptados por las redes del narco internacional. La nueva obsesión de los carteles es reclutar en distintas partes del mundo a ingenieros y a químicos que ayuden a trabajar en estas drogas sintéticas, al estilo de Breaking Bad, es decir, más y mejores laboratorios para producir estas drogas sintéticas. Me llamo Walter Harwell White, vivo en el 382, de Negra, Royulein, Alburquerque, Nuevo México, 87104. Sepan que esto no es una confesión de culpabilidad. Estoy hablando para mi familia. El que se introduce en estas organizaciones no puede salir nunca más. Muchos piensan, yo voy a juntar un poquito de dinero, después me voy a salir de este cartel. Imposible, el que se introduce en estos carteles de estos narcotraficantes jamás pueden salir, porque si se salen, obviamente son personas muertas. ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente! ¡Pura gente! El narcotráfico a través del miedo, utilizando diferentes estrategias, los llevan a su industria, amenazas de muerte a la familia, amenazas de muerte a él, o dar ciertos favores a las familias o ellos. O sea, básicamente los tienen coaptados desde la coerción. Básicamente de la amenaza. Las drogas sintéticas son el estimulante de mayor consumo en Estados Unidos, superando por mucho el consumo de la cocaína. También financian a las organizaciones criminales en México. La ganancia es más grande, y que buscan las organizaciones criminales o que buscan las personas que se dedican a este tipo de ilícito, es generar más ganancia para ellos, para poder vender más droga, para adquirir más bienes, para poder adquirir armamentos muchas veces, o simplemente las otras sustancias que están utilizando para mezclar este tipo de drogas. Es de bajo costo, es de alto poder y de adictivo. El volumen físico que ocupa es más pequeño que cualquier otra droga y genera unas ganancias exorbitantes. De acuerdo con cálculos del propio gobierno mexicano, una inversión de 5 mil dólares para la producción de aproximadamente mil pastillas de fentanilo genera una ganancia de 200 mil dólares ya en los Estados Unidos. Desde la DEA, la Oficina de Narcóticos de los Estados Unidos, ya la divirtieron a la PDI, que es una realidad que está próxima y que podría llegar fuertemente a Chile. Se ha hablado mucho del puerto de San Antonio como una posibilidad de entrada derivada hacia los Estados Unidos. En una oportunidad, el cartel de Nuevo Jalisco trató de introducir una droga que fueron capturados. También hay unos medios familiares del Chapo Guzmán que eran dos sobrinos de la primera esposa del Chapo Guzmán que también tenían un laboratorio en alto auspicio y la brigante y narcótico también los detuvo. Lo que en Estados Unidos ya es un problema, en Chile es hoy una amenaza. ¿Qué le pasa? Heavy. Oye, impactante, Simón, el reportaje. Es que, mira, me desapareció un poco del día a día porque nos metimos tan de cabeza en este tema. ¿Cómo nace esto? Porque les voy a contar una historia. ¿Por qué está metido el narco? El año 2021, la Fiscalía de Nuevo México empezó a investigar un asesinato de una familia y llegaron a la conclusión de que había sido asesinado porque no se quiso sumar al cartel Z para ser un químico y apurar todos estos procesos. Le acribillaron a la familia. O sea, de esa maldad estamos hablando. Porque él se negó a ser parte de esta captación a través de la coerción de los narcos mexicanos y asesinaron a toda la familia. Y empezaron a investigar, investigar. Y esto ya estamos hablando de un conflicto a nivel diplomático porque ya lo vamos a estar conversando acá con los expertos, con Jimena Aguirre, Bogay, también con Eduardo Labarca, amigo de la casa. Los narcos están dispuestos absolutamente a todo. Y el tema es que esta droga es tan peligrosa que la Delta ya está en Chile. O sea, si esto llega a Chile es un camino sin retorno. Es una droga peligrosísima. Y me acaba de escribir un amigo mío que trabaja en los equipos de emergencia, en el ABC que se llama, y me dice, ya tenemos un protocolo en el caso de tener intoxicados por fentanilo. ¿Vieron la imagen de la policía que se desploma? Claro. O sea, así de poderoso es. Es que esa imagen es buena como ejemplo de lo que significa esta droga. Porque la policía ahí por manipularla de alguna manera sin querer, como que le llega a la nariz y se desploma inmediatamente. Así de fuerte es. Así de fuerte. Entiendo que en ese caso se abrieron un documento, le sacó el polvo y lo desmayó. Y así es tremendo. Bueno, efectivamente... ¿Cómo está, Eduardo? Ahí está el momento. Gracias por nuevamente estar acá. Perfecto la pedí. Sí, efectivamente, tal como lo graficamos hoy día, vemos que esta droga es una droga tan potente que efectivamente ahí veíamos la imagen en donde la policía abre un libro y volátil vuela la droga y la inhala y tiene esta sensación y este desplome de esta funcionaria de la policía de Estados Unidos. Lo que tú decías recién, nosotros tenemos información que en México literalmente los carteles lo que están haciendo es infiltrar en las universidades para tomar alumnos que están estudiando química, que están en los últimos años de química para tomarlos y para llevarlos como formar parte de su organización, como bien lo dices, cocinero. ¿A la buena o a la mala? Táctica fuerte de reclutamiento. Así es. ¿A la buena o a la mala? Esto uno lo ve como en Breaking Bad porque ya no estamos hablando de estos laboratorios en medio de la selva que era propio de lo que uno conocía como del mundo del narco. Estamos hablando ahora de laboratorios que pueden destruir una ciudad donde se hace ahí a través de soluciones químicas este tipo de drogas que es tan violenta. Exactamente. De hecho, acá la Jimena nos puede ayudar porque lo que hacen es captan a estos químicos los llevan y a ver, la vieja frase la diferencia entre un remedio y el veneno es la dosis. Entonces acá químicamente van haciendo estas preparaciones y finalmente pasa con otras drogas. Lo que se están metiendo estas personas es veneno de derechamento. Claro, pero viene en polvo como tú dices es volátil o viene en pastilla me comentabas que en parche es legal o sea, ¿de qué forma viene esta droga? Son drogas sintéticas lo primero que hay que tener presente son preparadas y aquí se marca la diferencia con las drogas tradicionales tal como decía Simón que dependen de la agricultura del clima de una plantación de un cuidado ¿cierto? Está vinculado con la agricultura entonces en cambio estas drogas sintéticas no dependen de nada de eso solo se necesita un laboratorio por lo que es más fácil meterla en distintos países exacto un químico un cocinero como dices tú que en el fondo utiliza los llamados precursores o preprecursores que son sustancias claves para la elaboración de estas drogas y que tienen la gracia entre comillas que son sustancias que se manejan entre lo legal y lo ilegal ¿por qué? porque los precursores son sustancias lícitas ya que muchas veces autorizadas como corresponde son recetadas por los médicos para los dolores para los dolores exacto pero es lo que hacen estos químicos como estos cocineros como estas sustancias son lícitas las sacan las desvían de la legalidad y las introducen en el mercado ilegal para la preparación de estas drogas sintéticas que tienen un poder letal y que como les decía Simón tienen varias etapas ya porque esto se caracteriza porque son como decía él carteles y redes internacionales donde hay un trabajo conjunto de distintos estamentos o sea tenemos primero la producción en China en India ¿cierto? donde hay en el fondo empresas dedicadas a la fabricación de estos precursores que luego son comprados por determinadas bandas dedicadas a estos adquirirlos luego viene otra etapa donde entran otros intervinientes donde la transportan que son estos famosos carteles de Sinaloa o el de Jalisco de Nueva Generación ¿cierto? de México que ellos cobran más de lo que cobran los otros intervinientes ¿por qué? porque ellos se dedican al traslado en los espacios más graves en el trayecto más peligroso ¿y te sumo un dato para eso? es el que se dedican ellos por lo tanto cobran más niños de 11 años de 13 años son los burreros de estos narcos para pasar estas pastillas pongámosle cifra con un kilo de fentanilo se puede hacer un millón de pastillas se puede hacer un millón de pastillas en estos procesos y las ganancias que reportan los narcos por esta elaboración son de 20 millones de dólares hoy el fentanilo es la droga más consumida en Estados Unidos por sobre la cocaína para que tengamos una idea una perspectiva es una pandemia lo veíamos en las imágenes de los zombies en Filadelfia tenemos que ver que el cartel de Sinaloa comienza con un cartel de marihuana para que la gente sepa la casa comienza pero esta organización criminal ve un mejor negocio y se transporta la cocaína y hoy día está cambiando su finalidad y está traficando esta droga que es tan complicada y que efectivamente como bien lo decía Simón la DEA de Estados Unidos ha tenido un trabajo muy fuerte con la policía chilena en donde le ha entregado información privilegiada para poder estar presentes y saber que es lo que puede pasar eso Simón para que nos explique por qué tanto interés tú incluso decías que nuestro puerto de San Antonio podía ser clave para mandar la droga a otros lados y cuánto vale el fentanilo vale mira los de 100 a 400 miligramos te cuesta 2 dólares o sea 1.400 pesos es súper barata es súper barata el peligro que tiene por lo tanto accesible para los jóvenes está disponible muy fácilmente para los jóvenes y bueno para cualquier persona bueno pues es una derivada de la metanfetamina de la droga éxtasis y cosas así claro y lo que decía Simón de las ganancias o sea el costo de estas sustancias va entre 3 mil y 5 mil dólares y las ganancias como dice él pueden llegar a 10 millones Simón y corregime si me equivoco da la sensación que esta no es una droga de entrada no aquí el público objetivo es gente que ya viene experimentando con drogas desde hace largo tiempo si y es de alta dependencia y es una droga que no tiene salida o sea o te salvan de alguna manera o te mueres o sea son los dos caminos lo digo porque me imagino que los esfuerzos también de la policía y de las organizaciones de salud está en ese segmento que ya consume drogas que está inmerso en una especie de circuito y es una de las falencias de hecho o sea una de las falencias y es que no hay una buena organización y una buena colaboración entre los distintos países y entre las distintas instituciones porque eso es lo que debiese haber acá porque son en el fondo crimen organizado a nivel transnacional entonces debiese haber una mejor comunicación colaboración un acuerdo en las políticas que se van a aplicar tanto en los territorios nacionales como en la frontera que es por donde se produce todo este tráfico a propósito de eso perdón de políticas porque uno cuando ha viajado a Europa hay como 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 filadelfia como lugares que están los drogadictos que ya asumieron ser drogadictos claro y el estado administra las drogas que se les da para mantener un control para evitar robos agresiones asesinatos y todo lo demás que puede pasar con este tipo de droga ¿hay alguna política pública pensada para esta droga que es tan dramática? ¿en Chile? en Chile no en Chile no hay en Estados Unidos yo sé que está está la idea no con el fentanilo pero sí en Europa está la idea de entregar ¿cierto? entregar cierta cantidad de droga y también cierta cantidad de jeringa ¿pero sabes por qué es peligroso lo del fentanilo? porque el caso es de Demi Lovato que es una tremenda artista ella salvó de milagro de la muerte ella confesó la ex chica Disney que comenzó a experimentar a través de las drogas que habían en su familia algunos pacientes oncológicos entonces tú puedes llegar a eso y de hecho esto nace el fentanilo nace como paliativo del dolor todo drogadicto se inicia y usted lo puede saber en su casa lamentablemente estas drogas son de experimentación joven entre 18 y 30 años es como el grupo donde parten y no tienen vuelta entonces empiezan a probar primero parten por una y si llegan a caer al fentanilo es tremendamente grave porque no tiene camino de retorno y lo que decías tú Eduardo del Puerto San Antonio ¿por qué levantan la alerta? porque para el mexicano muchas veces es más fácil cargar grandes cantidades a través del Puerto San Antonio tenemos la visa waiver que nos da facilidad a los chilenos y llegar a Estados Unidos más allá de lo que se puede hacer en la frontera que el trabajo de los burreros que normalmente lo hemos conocido de forma histórica y tenemos un escáner en el Puerto San Antonio se necesitan 10 al menos para poder atacar el crimen organizado por eso es que seguimos siendo de paso pero estamos a un a un milímetro de transformar también un mercado incluso ya no está en San Antonio que lo habían sacado si efectivamente hoy día no está ese escáner en San Antonio pero está realmente complicado es importante saber que en Chile el consumo de opio o de estos opioides es un poco menor efectivamente como tú hablabas hay un público cautivo que busca este tipo de sensaciones pero claramente aquí tenemos que hacer la gente de la casa tiene que preocuparse la familia porque efectivamente es una entrada que no tiene retorno desde el año 2004 la Policía de Investigaciones Chile crea un departamento que empieza a investigar los precursores químicos nuestros vecinos ¿cierto? nuestros vecinos tenemos que son grandes productores de precursores químicos para la elaboración de cocaína o si no de pasta base de cocaína entonces en virtud a eso se empieza a trabajar se empieza a investigar este desvío porque son cosas legales que se desvían en forma legal para la producción de algún tipo de droga a mí lo que me preocupa Jimena bueno muchas cosas pero lo que lo que encuentro terrible en este caso es lo barata que es porque eso hace que claro cuando tú dices que la gente joven es la que puede consumirla puede ser claro tú decías Eduardo no quizás la primera droga que consumen pero si puede ser la tercera no sé qué y sobre todo si jóvenes y tan barata pueden probarla porque medalla y no salen para aquellos que están en su casa que están viendo para los padres que están preocupados fentanilo ¿qué es? lo vemos en la siguiente nota y lo comentamos un policía de origen hispano de San Diego California revisó la parte trasera del vehículo de un sospechoso de tráfico de drogas entró en contacto con el polvo y sufrió una sobredosis y colapsó es una droga es una droga terrible que se va al sistema nervioso central la persona puede fallecer por esta droga maldita hemos podido detectar a personas que ingresan drogas sintéticas para posteriormente ser comercializadas en Chile el drama y los peligros de las drogas sintéticas conocidas en el mundo como la droga de los zombies y como los carteles mexicanos se han odiñado de este ilícito negocio en la siguiente crónica del buenos días a todos el 21 de abril de 2016 el cantante Prince apagó para siempre su música a raíz de una sobredosis de fentanilo el reporte de su muerte constata que la causa fue una falla orgánica multisistémica debido a los intentos de resurrección tras un paro cardíaco sufrido tenía 57 años a través de las redes sociales una tía de la cantante Demi Lovato llevó tranquilidad a sus fanáticos informando sobre el estado de salud de la artista La ex chica Disney coqueteó con la muerte a causa del fentanilo corría el año 2018 y sufrió una sobredosis sufrió un ataque al corazón y tres derrames un consumo excesivo que incluso le causó ceguera legal es decir no podrá volver a conducir pero ¿qué es el fentanilo? la definición es un narcótico sintético que viene del opio es 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina con dos milígramos tú podrías morir el riesgo inminente de muerte en el fentanilo que una droga sintética más consumida y por eso muere tanta gente en Estados Unidos o en Canadá es por las consecuencias gravísimas de intoxicación que básicamente un pario agarras respiratorios y las personas literalmente se mueren en la calle estas imágenes corresponden al denominado barrio zombie de Filadelfia los estragos del fentanilo son evidentes cuadras y cuadras de verdaderos muertos en vida en Kengistón llegan adictos de todo el mundo a consumir y muchos otros derechamente a cavar su propia tumba En Florida un agente de policía se recupera tras haber estado a punto de morir por sobredosis Kurnit Banik a quien se ve en los videos visiblemente afectada fue víctima del fentanilo imagen que grafica lo poderoso de esta sustancia pese a que el oficial de policía llevaba guantes durante la confiscación de la droga el polvo la hizo igualmente colapsar efectivamente lo que genera es un enlentecimiento psicomotriz que es lo que se ve en la calle como que la gente como que camina así como zombie y efectivamente tiene un efecto anestésico que la gente no siente dolor entonces por eso vemos videos que la persona azota su cabeza corta un vidrio por ejemplo y no siente dolor y la probabilidad de morir es altísima una droga sintética que hoy es manejada por los carteles mexicanos con todo lo que conlleva que los capos se adueñen de este ilícito mercado el cartel de Sinaloa el cartel de Jalisco y nueva generación los capos de la droga en México han encontrado un nuevo giro para su ilícito negocio por supuesto estas bandas no les interesa la vida ellos son muy sanguinarios si alguien se desvía o no son leales al jefe del cartel es hombre muerto entonces ellos buscan sus tentáculos en muchas partes tratan de meterse en la parte policial con las policías con los políticos existe una sofisticada red de intermediarios que les permite buscar y adquirir precursores químicos menos regulados que aceleran la producción a manos de los narcos mexicanos a eso se suma una intrincada red de captación de profesionales químicos en su mayoría que son coaptados por las redes del narco internacional la nueva obsesión de los carteles es reclutar en distintas partes del mundo a ingenieros y a químicos que ayuden a trabajar en estas drogas sintéticas al estilo de Breaking Bad es decir más y mejores laboratorios para producir estas drogas sintéticas me llamo Walter Harwell White vivo en el 382 de Negra Royulein Alburquerque Nuevo México 87104 sepan que esto no es una confesión de culpabilidad estoy hablando para mi familia el que se introduce en estas organizaciones no puede salir nunca más ellos muchos piensan yo voy a juntar un poquito de dinero después me voy a salir de este cartel imposible el que se introduce en estos carteles de estos narcotraficantes jamás pueden salir porque si se salen obviamente son personas muertas el narcotráfico a través del miedo utilizando diferentes estrategias los llevan a su industria amenazas de muerte a la familia amenazas de muerte a él o dar ciertos favores a las familias o ellos básicamente los tienen coaptados desde la coerción básicamente de la amenaza las drogas sintéticas son el estimulante de mayor consumo en Estados Unidos superando por mucho el consumo de la cocaína también financian a las organizaciones criminales en México la ganancia es más grande y que buscan las organizaciones criminales o que buscan las personas que se dedican a este tipo de ilícito es generar más ganancia para ellos para poder vender más droga para adquirir más bienes para poder adquirir armamentos muchas veces o simplemente las otras sustancias que están utilizando para mezclar este tipo de drogas es de bajo costo es de alto poder y de adictivo el volumen físico que ocupa es más pequeño que cualquier otra droga y genera unas ganancias exorbitantes de acuerdo con cálculos del propio gobierno mexicano una inversión de 5 mil dólares para la producción de aproximadamente mil pastillas de fentanilo genera una ganancia de 200 mil dólares ya en los Estados Unidos desde la DEA la oficina de narcóticos de los Estados Unidos ya la divirtieron a la PDI que es una realidad que está próxima y que podría llegar fuertemente a Chile se ha hablado mucho del puerto de San Antonio como una posibilidad de entrada derivada hacia los Estados Unidos en una oportunidad el cartel de Nuevo Jalisco trató de introducir una droga que fueron capturados también hay unos medios familiares del Chapo Guzmán que eran dos sobrinos de la primera esposa del Chapo Guzmán que también tenían un laboratorio en alto auspicio y la brigante y narcótico también los detuvo lo que en Estados Unidos ya es un problema en Chile es hoy una amenaza una tía de la cantante Demi Lovato llevó tranquilidad a sus fanáticos informando sobre el estado de salud de la artista ahí estamos viendo la experiencia Demi Lovato que estuvo a punto de morirse por el fentanilo y sabes que Simón había algo que lo hace como perfecto para ser la droga más peligrosa que decían en la nota que es bajo costo para las personas que lo quieren consumir muy adictivo y se enriquecen mucho los narcotraficantes y son incoloros insaboros y acá no es que nos queramos alarmar a la población pero cuando los cabros jóvenes están experimentando en la discoteca en una fiesta no le dicen oye prueba este fentanilo que te traigo para acá no le dicen prueba esta pastillita métete esta cosita es la locura y ahí está el riesgo ahí está el riesgo no es que consumen informado a veces lo consumen para experimentar algo yo creo que es bueno preocupar a la gente porque de verdad de las noticias que he escuchado últimamente está la que más me aterra porque además lo que conversábamos antes de la adolescencia hay una adolescencia muy solitaria muy triste hoy día uno antes en mi época por lo menos uno tomaba unos trayitos ahora se borran siento que hay mucha infelicidad mucha soledad quieren evadir claro yo creo que ahí es mucho más preocupante todavía porque se junta como el hambre y las ganas de comer es una cuestión feroz es súper importante entender que aquí hay dos frentes el frente primero gubernamental la policía el trabajo que está haciendo cierta coordinación entre la DEA y la policía en Chile todo bien el trabajo que se hace pero también no tenemos que dejar de lado el trabajo que tiene que hacer la familia aquí tenemos que entender que es un problema también de familia sociedad en donde los padres tienen que estar más presentes entender que esta droga es una droga que efectivamente tiene entrada pero es muy difícil salir estamos hablando del fentanilo estimados amigos estábamos viendo de esta droga que se llevó a artistas como Prince que estuvo a punto de llevarse a un artista como Demi Lovato y que es hoy una de las principales preocupaciones de salubridad en Estados Unidos la droga zombie que le llaman por los efectos que produce en las personas este es el reportaje que nos ha presentado Simón ahí tenemos una información hay un escenario con mayor injerencia de drogas como el éxtasis el tusi e incluso el fentanillo esto para decirlo en la segunda se está hablando se está hablando de una situación de peligro de riesgo asociado producto Simón hay que decirlo hoy día al parecer los jóvenes están más expuestos a las drogas que en otras oportunidades y ya no solamente la marihuana sino que a drogas sintéticas también dando vuelta y quien dice eso no es cualquier persona no es un analista ni mucho menos es el jefe de la unidad de crimen organizado de la Fiscalía Nacional o sea a ese nivel de alerta estamos escalando o sea acá no es una no es que esto salió en los medios y nosotros queremos instalar esto como una verdad absoluta no acá hay trabajo de la policía de los estados involucrados o sea ya la DEA y Estados Unidos han hecho una queja formal al gobierno de México que los dice claramente que son cómplices del narcotráfico que no le ponen el coto necesario que acá están siendo cómplices de una pandemia tremenda en Estados Unidos y están señalando eso que efectivamente las redes del narcotráfico mexicano inundan toda Latinoamérica ellos tratan de llegar por todos lados son capaces de secuestrar a químicos de ir a la universidad como decía Eduardo de pagar dinero pero te pagan una vez y después si quieren no te pagan y tenemos en Chile incluso en nuestra cárcel cabecilla de también del Sinaloa por ejemplo y de carteles muy importantes del Trendaragua en el fentanilo en particular ¿hay evidencia de que ya haya entrado a nuestro país? hay evidencia de que ha entrado de forma legal el fentanilo es decir para como tratamientos palativos del dolor hay que explicar solo para acotar antes que entremos a la explicación ¿por qué hacemos esa diferencia? porque el fentanilo usted lo puede comprar con una receta retenida métase en internet fentanilo y lo va a encontrar con una estrellita de advertencia el tema es que esas drogas también pueden ser experimentadas por personas que no sufren dolor permítame chiquillo leerle un testimonio yo encuentro que es tremendo que una persona que está viendo el programa nos escribió y pone lo siguiente dice soy Alejandro Rodríguez de Rancagua él sufrió un accidente automovilístico tuvo múltiples fracturas y para bajar la cuota de dolor a él le suministraron fentanilo imagínense tenía múltiples fracturas hoy día está prácticamente lleno de titanio para poder salir adelante y si los primeros cuatro días por accidente me ayudó mucho esto las fracturas fueron en la pelvis la muñeca izquierda tres vértebras fractura en cinco partes expuestas del fémur tuve que subir a la ambulancia me durmieron con fentanilo y aprovecho de hablar de aquello para que ustedes tengan una noción de a quién se le suministra esta droga es como inhibe el dolor es como inhibe el dolor está hablando de una persona que verá entera y que solo a través del fentanilo logró apaciguar el dolor que tenía si mira me gustaría que hiciera esa aclaración y luego vemos con Eduardo cómo se está viendo hasta ahora los compromisos quería en el fondo hacer la aclaración de lo complejo que es la detección de este tráfico ¿por qué? porque se maneja como yo había dicho anteriormente en un límite muy tenue entre lo legal y lo ilegal ¿por qué? porque tal como dice Simón son sustancias ilícitas muchas de ellas pero que se desvían de la legalidad para entrar a esta preparación de droga sintética y lo otro que yo quería señalar ¿por qué también es peligroso todo este tema? por lo que habíamos dicho anteriormente falta un marco jurídico integrado unificado que regule este tipo de delitos que ponga en coordinación a los distintos países a las distintas instituciones ¿por qué? porque si no existe esta cooperación todos los esfuerzos se vuelven infructuosos ¿ya? ¿por qué? porque como habíamos dicho esto esto es crimen organizado por lo tanto hay distintos estamentos y distintas etapas de hecho brevemente les quiero señalar que se grafica esto este tipo de crimen como un reloj de arena ¿por qué un reloj de arena? porque en la parte superior tendríamos todo este conjunto de personas que producen que fabrican que consiguen los precursores en China en India ¿cierto? luego tenemos en la parte del centro más reducido un cuello de botella donde estarían todos los operadores todas las personas que intervienen en la compra de estos precursores y en el transporte de los mismos y luego abajo también tenemos un grupo de personas que es esta zona inferior donde ahí nosotros podemos encontrar a todos los transportistas mayoristas y también a todos los vendedores al por menor porque también aquí se diferencia eso o sea existe una parte todos estos carteles llegan hasta la distribución al por mayor por decirlo de alguna manera ¿ya? eso es lo que les interesa a ellos y luego la distribuyen entre vendedores locales o traficantes locales que son quienes la llevan directamente a los consumidores finales porque hay que señalar que el objetivo principal de este tipo de crimen ¿cuál es? simplemente aumentar el consumo de este tipo de drogas en la mayor cantidad de clientes o públicos que le han llamado es el negocio permitimos un segundo Eduardo Labarca porque quizás también es interesante establecer lo siguiente estamos hablando que esta es una droga que llega hay gente que ya está involucrada en el mundo de la droga por un o otro motivo entonces alguien podría decir bueno lo mío está ahí está agotado a lo mejor solo marihuana mira por favor la alerta que presenta Estados Unidos en información del día alerta por marihuana adulterada con fentanilo los estados de Nueva York Louisiana y Georgia son los que han reportado ya de manera oficial un alto número de muertes por consumo de marihuana adulterada con fentanilo hasta ahora se conocía de drogas adulteradas como la cocaína heroína y metanfetamina opioides recetados como la oxicodina o oxicodona pero no se habían reportado muchos casos de marihuana sin embargo son más los estados que ven incluso a menores de edad con síntomas de consumo de fentanilo por fumar marihuana adulterada Eduardo Lavar bueno hay que entender de que las organizaciones criminales están buscando y esto es un negocio como bien lo decía cierto es un negocio entonces lo que estamos viendo en este momento en pantalla cierto la gente que está en la casa lo está viendo efectivamente lo que busca la organización criminal es que esa marihuana esté entre comillas contaminada con el fentanilo ¿para qué? para buscar una mayor adicción dentro de la persona que está comprando en Chile la pregunta que quedó en el aire recién en Chile no hemos tenido incautaciones de fentanilo ilegal lo que sí ha hecho cierto la policía de investigaciones con su departamento de precursores químicos han detenido a personas que han robado fentanilo de hospitales para el consumo de ellos y también para venderlo a una persona pero es un fentanilo legal eso no significa que no haya pasado por Chile no significa que no tengamos en nuestro país organizaciones criminales que estén viendo como nuevo como nuevo negocio cierto estilo negocio en Chile o para que en Chile se produzca porque porque están buscando también países que la legislación como lo veíamos recién fuera más laxa para poder producir este tipo de y como dato importante relacionado con lo que dice Eduardo yo quería señalar que en tema de precursores se diferencia lo que dice él en nombres por ejemplo los que son legales se llaman precursores de doble uso que son los legales como dice él con artículos de aceo exacto la cosmética en varias industrias y los otros se llaman de diseño que son los que se preparan para obtener drogas ilícitas y acá el punto también es importante señalar que por eso es tan difícil de detectar en el fondo este tipo de tráfico o tipo de delitos ¿por qué? porque también afecta mucho a la industria nacional porque estos precursores se utilizan en la cosmética en la agricultura entonces si también hay un retiro también hay muchos sectores de la economía afectados por lo tanto ahí hay un juego entre lo que es conveniente y lo que no Simón a mí lo que me preocupa muchísimo de esta noticia que acaba de salir y que nos mostraba Eduardo es que le metan en dosis a la marihuana porque la marihuana estamos hablando que es la primera droga consumida por los jóvenes eso es lo que con Chile que Chile es un país de marihuana eso es lo que más me preocupa y si no saben y te provoca mayor adicción y no saben que tiene fentanilo la probabilidad de adicción o después de necesitarlo lo encuentro gravísimo de hecho tenemos una gráfica disculpa Andreita que nos permite dar cuenta de esto mira ahí están los riesgos cuando tú consumes dosis muy bajitas de fentanilo en el caso de una muerte improbable estamos hablando de 0.00005 gramos o sea mínimo pero si tú vas a los 0.025 gramos que son 2 gramos lo que decía el experto el riesgo de muerte es alta y estamos hablando de no sé cómo graficarlo no sé cómo poder graficar cuánto es cuánto es cuánto es cuánto es oye sabes lo que también veo una cosa gravísima ahí está la muerte segura con 2 gramos que decía el experto Andrea que al final tienes para que esto sea rentable que es lo que quieren lo que es muy atractivo para los narcotraficantes tiene que abarcar mucha cantidad de gente porque no tiene retorno y no tiene retorno mayor probabilidad de muerte por lo tanto tenemos que seguir haciendo adicta a la gente y esto es como una pandemia que se viene a venir de hecho Estados Unidos habla así habla de pandemia de emergencia de salud facilita también el tráfico de este tipo de drogas sintéticas su facilidad para esconderla para camuflarla porque los otros tipos de drogas requieren mucho transporte mucha infraestructura entonces son químicas acá hay que volver al colegio son pastillitas chiquititas los estados de la materia el fetanero puede ser líquido sólido o gaseoso dijimos que además que la marihuana tiene una siembra y una cosecha la cocaína deben siembra cosecha y proceso químico acá solamente se necesita llegar y llevar llegar y llevar tener un cocinero tener un químico y producir todos los días Eduardo entonces tú cuando dices eso es cosa de tiempo que llegue como venta ilegal de droga el fentanilo yo creo que es cosa de tiempo efectivamente como tú bien lo graficas y también tenemos que estar preparados porque no podemos negarnos que efectivamente que hay un público cautivo o personas que puedan estar con la idea de consumir este tipo de delitos por eso es tan importante el trabajo mancomunado entre la policía y el gobierno pero también el trabajo con la familia ayúdame a graficar cuántos son dos gramos porque es como una pizca de algo no tengo la noción física efectivamente veámoslo como depende del formato un gramo de sal es una pizca de sal cuando te dicen una pizca de sal o sea una pizca de fentanilo te mata claro tal cual y 50 veces más fuerte que la heroína pero si es que la heroína era algo que uno ya escucha la palabra y te da terror y esto estamos hablando que es 50 veces peor que la heroína me acabo el producto de la heroína uno veía inyectarse droga y tú decías no eso ya no tiene retorno que si tú te la tomas bueno además y tampoco tiene retorno no te puedes morir y hoy día con lo que se ve con las piras porque la idea dentro del punto de vista de la organización criminal mezclar la marihuana con fentanilo claramente lo que está haciendo es tomar un público ¿por qué? porque después va a consumir marihuana nuevamente y esa marihuana no le hizo el mismo efecto que le hizo con fentanilo entonces va a buscar a ese proveedor y ese proveedor va a ser el que va a tener todo el consumo de esa ciudad claro y lo otro importante a señalar es que como dijimos es un crimen que se mueve entre lo legal y lo ilegal acá también es importante que se realice un trabajo conjunto entre los gobiernos y la industria privada porque como la industria privada había dicho señor anteriormente está muy vinculada entonces es necesario una actuación mancomunada organizada entre públicos y privados para también poder combatir esto ¿y los narcos le roban a ellos mismos? exactamente sí, robo de farmacias robo en hospitales después vieron cómo se podían hacer las transformaciones químicas captan a estos profesionales y quiero terminar esto con el testimonio de nuestro amigo que nos está escribiendo y dice mira cuando me durmieron con fentanilo aprovecharon de aperarme con eso y dice yo me fui al otro mundo aluciné sin sentir en absoluto nada de mi cuerpo eso legalmente imagínate cuando tú lo metes con copete con trago con droga es un camino a la muerte por eso los efectos son tan letales le voy a pedir